Hola fanáticos y fanáticas de la videojueva, bienvenidos a un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Ocarina of Time Y antes que nada, echo de noche y espero hasta que haga de día para disparar una flecha justamente ahí en el sol, ¿vale? Para que del sol, ¿vale? descienda o del cielo descienda las flechas de fuego, un nuevo objeto Entonces bueno, simplemente era esto ya que dije, mira, ya que estoy aquí en el lago Ilia aprovecho y ya está, ¿no? Entonces pues simplemente lo que hay que hacer es esperar, yo les aconsejo volver con la canción del sol a la noche Y pues de ahí esperar hasta que salga la canción, o sea, hasta que salga el sol y bueno, dispararle Estuve aquí esperando un ratito, bueno, aquí miento, no estuve esperando prácticamente nada puesto que tengo el... Ya saben, tengo el F4 yo, para que esto se haga mucho más rápido y bueno, quieras o no, el transcurso pase, como acabo de mencionar, más rápido Y bueno, por cierto, en el capítulo pasado derratamos a Morfa, el jefe del templo del agua Y esperense un momento, que me acabo de dar cuenta, que fue lo que puse la mano en el teclado Espérense, vale, ya está, vale Me imagino que ya no deberían escucharlo, como un sonido, un pitido Es que como yo uso laptop para grabar, ¿vale? Digamos que en la... me equivoqué el botón En la laptop, ¿vale? Tengo, le compré yo un ventilador, de esos que se ponen debajo de ella, le conectas por un cable USB Y lo prendes y bueno, pues, salga más, o sea, se... Gana energía con la propia laptop, ¿no? Y bueno, pues ahí es un aire que te llevas Epona, ¿cómo te subiste ya? No me jodas que... ah, vale, iba a decir, no me jodas que ahora no va a poder subirme A ver, bajamos, vale, bien No, lo bueno es que no se buggeó Parecía que se iba a buggear, pero no va a ser el caso Entonces, bueno, como iba diciendo, pues tengo ese ventilador y bueno Normalmente yo lo activo cuando... Ah, sí, cierto, esta bajada era del diablo, colega Porque pones acá estúpida Y bueno, a ver, tampoco te creas Pero esa bajada siempre le cuesta y siempre como que no... No quiere bajar, está medio rara Pero bueno, ahora vamos por aquí Y ahora vamos a irnos a Kakariko Villach, ¿vale? Así que, let's go Entonces, bueno, como iba diciendo Como tengo ese ventilador, pues Lo utilizo cuando voy a jugar o voy a renderizar Aunque aquí renderizar ya no renderizo Pero cuando voy a estar jugando o lo que sea Pues normalmente siempre lo tengo prendido Para evitar que, pues eso Se me caliente un poco el ordenador Y bueno, pues quieras o no Este en una temperatura estable Bastante estable Y bueno, pues ya está, ¿no? Simplemente es para eso Pero sí, ahora vamos a dirigirnos a Kakariko Puedo hacer un corte y verlos ahí en un momento, ¿vale? Pero, meh, lo hago así y tampoco pasa nada, ¿verdad? Aparte tampoco está muy lejos Porque de todas formas tenemos a Epona Y de hecho, hubiera puesto esto así con el Oh, Dios bendito No, no me esperaba esta velocidad Oh, sí Bueno, no sé por qué no lo puse hace rato Pero bueno, ahí está Bajamos de Epona Y ahora vamos a entrar a... Bueno, vamos a... Sí, a entrar a Kakariko Porque habrá pasado algo curioso Algo... Algo trágico, vamos a decirlo Básicamente Kakariko está en llamas Todo está destruido Bueno, destruido más o menos Digamos que está en llamas Muros de fuego Saliendo de la casa de las esculturas encima Madre mía Y en algunas otras casas Entonces en el fondo Link ve a Shake Que está parado frente al pozo Observándolo Y aquí Shake nos dice en plan Que retrocedamos Porque, boom Sale volando el... La de esta cosa de madera La de esta cosa de madera es donde se pone en plan Bueno, supuestamente llevaría una soga en la mitad, ¿no? Para tirar un vale Un vale y llenarlo con agua, ¿no? Bueno, creo que sería de esa manera, ¿no? Y ahora digamos que algo... Algo místico Tira Shake a la mierda Ah, mira, sí se vio en el emulador Yo recordé... Yo recordaba que esto no se veía O creo que así... Es que creo que... Así de ese color no se ve Pero... Por fallos del emulador Se ve en plan medio... Azul o morado Y bueno, digamos que acá Link trata de enfrentarse a él A esa cosa que venía hacia él Pero sale destruido Bueno, sale derrotado, mejor dicho Y bueno, aquí digamos que... Aquí Shake estaba a lado de nosotros Y digamos que se ha liberado El espíritu de las sombras Un espíritu el cual fue... O sea, digamos que los Sheikas Lo capturaron y lo mantenieron prisionero En el pozo de Kakariko Y bueno, pues aquí nos dice Que Impa le contó la historia a Sheikas, etc Que estaba este espíritu encerrado en el pozo Y bueno, ahora nos dice Que es para... Ahora nos va a enseñar la melodía De... ¿Cómo se llama esta melodía? El nocturno de la sombra, ¿no? Creo que recuerdo que se llamaba Sí, el nocturno de la... Ah, no, sombra nocturna se llamaba La verdad, a mí me gusta A mí me gusta bastante Porque es muy... Uff, muy tétrica, la verdad Me gusta bastante esta melodía Vamos a ver Y eso sí lo voy a dejar Buah, es increíble ¿Saben a qué me recuerda? Me recuerda a la Oda al Orden Del Mayor Asmas Así, ese tono en plan medio oscuro Aunque luego como a la mitad Se vuelve como... Como un poco más alegre Vamos a decir con la melodía Porque al principio sí suena bastante oscuro Pero luego como se vuelve un poco Más alegre Vamos a decirlo de esa manera Y bueno, aquí aprendemos la sombra nocturna Y bueno, pues ahora Sheik se va a alargar Como de costumbre Y nos va a dejar Que hagamos nuestras cosas Al fin y al cabo Entonces por ahí se va Sheik Y de hecho Ya que estoy en Kakariko ¿Vale? Bueno, de todas formas Vamos a regresar un poquito más al rato ¿Vale? Pero vamos a... Voy a equiparme Una botella Bueno, en realidad simplemente Me falta una botella O sea, así Solamente necesito una ¿Vale? Pero bueno, voy a liberar el fuego este Que en realidad ese fuego Era para... Para descongelar la tienda de... ¿Cómo se llama esto? De... De los Horas En el dominio de los Horas Pero no lo hice al final Y bueno, pues Ya está Entonces a ver, vamos a... Vamos a agarrar bichos ¿Vale? Porque ahorita los voy a necesitar A ver, rápidamente Link Ya sé que has agarrado bichos ¿Vale? Así Bien Ahí está Ahí está, perfecto Conseguí dos Bien Bien, bien, bien Esto me ahorra mucho trabajo Entonces a ver, vamos a... A ponernos otra vez El arco y el gancho Aunque ahorita voy a convertirme en niño Pero bueno Así que a ver Vamos a tocar el... El prelulio de la luz En este caso Para teletransportarnos al... Al templo del... ¡Ay, no! ¡Mierda! Me confundí, me confundí, me confundí ¿Tocé el niño del bosque? ¡Ay, mala madre! Y eso que lo tenía notado, colega Es que... Claro, estaba aquí ¡Ah! Qué tonto de mi parte A ver Espera un momento ¿Cómo era la canción? Que no me acuerdo A ver... Vale Básicamente es... No, es... Espera un momento Hasta que la toque bien Ah, era el final Para arriba Ahí está Ahora sí Ahora sí Este era el prelulio de la luz ¡Joder! Por razón cuando la estuve tocando Dije Oye, ¿por qué suena muy diferente? ¡Ay, Dios bendito! Y bueno, a ver Esto lo voy a hacer a cámara rápida ¿Vale? Puesto que al fin y al cabo Pues... Tardo menos haciendo esto ¿Vale? Entonces a ver Nos acercamos al pedestal Y simplemente le damos al botón A Para que Link saque la espada Y la clave en el pedestal Salga la luz mística Y bueno, pues ahora Link vuelve a ser un renacuajo Entonces a ver Vamos a cambiarnos un poco los ítems ¿Vale? Se ponen esto, esto Y pues eso Al fin y al cabo Y ahora Vamos a... Vamos a irnos a Kakariko Así que... Bueno, pues Esta vez sí Voy a hacer un corte Y los veo Pues ahí Hasta ahora chicos Ya estamos aquí de regreso Ya estoy aquí fuera de Kakariko ¿Vale? Lo que pasa es que me confundí No entran a Kakariko Teníamos que ir dirigirnos A los ríos Zora ¿Vale? Después de en plan Cuando estuve caminando Yendo pues al lugar Donde dije ¿Qué cojones tío? ¿Sanlo en el agua? ¿What the fuck? Bueno, el chiste es que Hay que irnos a los ríos Zora Porque vamos a conseguir Dos piezas de corazón ¿Vale? Así que... Bueno, vamos a ir de una vez Porque nos queda... Pues de pasada directamente De todas formas Hay que ir a Kakariko Después de conseguir Estas dos piezas de acá ¿Vale? Lo digo... Lo digo por si acaso ¿Vale? Entonces a ver Vamos a... Bueno, en realidad Lo que me falta son bombas ¿No? Pero recordar Y en el siguiente templo Las bombas van a ser Bastante necesarias Entonces bueno A ver Ya que estamos aquí una vez Os vuelvo a mencionar ¿Vale? Que si no habéis comprado Las judías mágicas Correspondientes Por favor Irlas a comprar Yo creo que simplemente Me falta... Me falta ya ninguno O sea, solo me falta una ¿No? Creo recordar en plan Aquí con este güey A ver... Me falta la de 100 ¿No? Si orden falla Sí, efectivamente O sea, es la última Y esta yo no la voy a comprar ¿Vale? Porque ya había mencionado Que la última O sea, la judía mágica Número 10 No hace falta comprarla Puesto que ya hicimos... O sea, ya agarramos La pieza de corazón Que esa judía nos iba a dar La pieza de corazón Arriba de la cueva De los dudongos ¿Vale? O sea, simplemente lo menciono Pues para... Por si da la casualidad De que alguno, pues... No ha agarrado esa pieza de corazón Bueno, pues sepa Que se agarra originalmente Se tiene que agarrar Con la pieza de corazón Pero se puede agarrar De igual manera Sin la pieza de... O sea, sin la judía mágica Esa pieza de corazón Si saltando donde... Liberamos la cueva de los dudongos Con la bomba... La flor bomba Pues ahí mismo ¿Vale? Entonces a ver Vamos a ponernos aquí Y vamos a tocar La canción de las tormentas ¿Vale? Enfrente de estas ranas Y digamos que Las ranas se podrán contentas Y como recompensa Nos darán Lo que sería Una pieza de corazón Ahí está Pieza de corazón Obtenida Y completamos un contenedor más Entonces a ver Voy a mencionar de antemano Una cosa Voy a hacer un corte Y lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente Voy a tocar En el mismo lugar Donde estamos Vamos a tocar La canción La rollo de Zelda O sea, la nana de Zelda Canción de Pona Canción de Saria Canción del Sol Canción del tiempo Y creo que la canción De las tormentas Ya no hace falta Pero Por si acaso Y de igual manera Si veo que Tenemos que volver a tocar Tóquenla ¿Vale? Porque hay que tocar Todas las canciones básicas ¿Vale? Una vez dicho esto Pues los veo Pues en un momentito Chicos Hasta ahora Y bueno chicos Ya toqué Todas las melodías Y lo que vamos a hacer Ahora Ya que todas las ranas Están gigantes Vamos a Vamos a Primero que nada Voy a guardar ¿Vale? Y bueno Ahora Nos vamos a A tocar una canción Dedicada Exclusivamente para ellas La cual Bueno pues Si quieren luego Os la digo O sea bueno Ahorita os la voy a decir Digamos que hay que tocar Una serie de botones Consecutivos ¿Vale? Los botones son los siguientes ¿Vale? Es A Izquierda Derecha Abajo Izquierda Derecha Abajo A Abajo A Abajo Derecha Izquierda A Esos son los botones Que hay que tocar En la Nintendo 64 Si mi memoria Si mi memoria Me falla Si convertirse Esos botones En los botones De la 3DS De igual manera Os va a servir Si mi memoria No me falla Es exactamente La misma combinación Pero por si acaso Tenerlo en cuenta ¿Ok? Es digamos que Si no Si no os confiáis ¿Vale? También Bueno No pasa nada Simplemente pues Falláis Si volvéis a intentarlo Y ya está No pasa absolutamente nada Si no confían Tanto en mi Pueden Buscar Alguna guía Escrita Sobre todo escrita Porque las Luego no te lo dicen Las guías Que lo ven Porque yo tuve que buscar Esta serie de botones También De una Esta combinación De botones La tuve que buscar De mi guía antigua O sea La guía que hice Anteriormente De Ocarina of Time Ya saben que esta es como Una remasterización Que estoy haciendo Con más calidad Y más mierda Explicando un poquito Más detalladamente Algunas cosas Que anteriormente Me dejé Y poco más La verdad Pero bueno Una vez hayamos hecho Esas dos piezas de corazón En el río Zora Vamos a dirigirnos Hacia Kakariko ¿Vale? Primero que nada Antes de entrar Al pozo Porque ahorita Vamos a ir hacia el pozo De una misma asmorra Vamos a irnos A la casa de las esculturas Puesto que ya tenemos Más de 50 esculturas Y podemos recoger Si mi muerte me falla Dos Dos mejoras O sea bueno Dos Dos agradecimientos ¿Vale? Lo único que pasa Es que no me acuerdo Exactamente Con quien Con quienes son los que Me van a dar En plan La recompensa Bueno Uno es este Al parecer ¿Tú eres el otro? No Este ya Ya me ha dado su recompensa Vale Es este Y bueno Pues este Me dará Lo que serían Los bombachos Y bueno Pues ya está Los bombachos Te lo dan Como recompensa Tras matar 40 esculturas Y la pieza Y la pieza de corazón Te las dan Te la dan Al matar 50 esculturas ¿Vale? Es muy importante Saberlo ¿Cómo sé cuántas esculturas Tengo? Bueno Te vas a menú de inicio Te vas para la izquierda Y ahí ves Donde están Aquí Las esculturas Bueno Pues lo que tenemos Y bueno Pues nada más Eso Por si alguien no lo sabía Hasta este momento Del juego Bueno Ahí se lo menciono ¿Vale? Entonces a ver Nos tiramos a Uy va Dios Es cierto Espera un momento Que me confundí Lo que hay que hacer ¿Vale? Antes de tirarse al pozo Como yo Vamos a dirigirnos A acá arriba ¿Vale? Al ¿Cómo se llama esto? Al molino Y vamos a entrar No sé si se acuerdan Cuando fuimos Link adulto Y fuimos Después de completar El minijuego de Dampe Y que ganemos el gancho Entramos aquí O sea bueno Entramos por la parte de arriba Y bueno Lo que hay que hacer aquí Bueno Y lo que hicimos Fue hablar con este hombre Mostrándole la ocarina Y nos decía Que un niño pequeño Le había enseñado O sea había tratado una canción Y todo el molino Dio vueltas Rápida 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 Rápido 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 Muy rápido Y bueno este wey Y digamos que somos nosotros Básicamente Y bueno el molino Digamos que al hacerse Al abrir tan rápido El agua se va Drenando del pozo Y ahora podremos acceder Al pozo En este caso ¿Vale? Entonces a ver Vamos a dar la vuelta a esto Y ahora salimos del molino Y a ver Si Está justamente enfrente ¿No? O sea según salimos del molino Bueno el pozo Creo que lo tenemos Justamente enfrente Cuando salimos del molino Pero bueno No me haga mucho caso Entonces a ver Nos tiramos Nos rompemos las piernas Y entramos al pozo De cacarico Una mínima asmorra ¿Vale? Muy sencilla La verdad Las cosas como son Es muy muy fácil Y demasiado corta ¿Vale? A ver Comento de antemano Demasiado corta Dependiendo si sabes Lo que hay que hacer Y todo eso Eres madre ¿Vale? Vale Ahí le di por accidente No quería darle Señora escúltula Volteate Ahí está Entonces bueno Como iba diciendo Si sabes lo que hay que hacer En esta mazmorra La verdad Fácil es O sea Te la pasas en un momento Bueno a ver Nada más entrar Vamos a dirigirnos Por la derecha Y vamos a ir Justamente después de aquí Pegados hacia aquí Y pum Entraremos a una habitación Como oculta Que en este cofre Contendrá una llave pequeña Entonces bueno Salimos de esto Y vamos todo pasillo adelante Todo pasillo enfrente ¿Ok? Entonces bueno Una vez llegando Hacia esta zona Nos botamos aquí a la izquierda Y aquí Arriba de esta trifuerza Tocamos la nana de Zelda ¿Vale? Tocamos la nana de Zelda Para que Digamos que El agua Se drene Y podamos continuar Y antes que nada Les aconsejo totalmente ¿Vale? Combiarse el escudo de Kokiri Por un escudo De hierro ¿Vale? Entonces a ver No Por aquí todavía no es Hay que dirigirnos Por aquí enfrente ¿Vale? Vamos a Para que os hagáis una idea Vamos a regresar Más o menos al principio Y bueno ¿Por qué ¿Por qué cambiamos el escudo Kokiri? Porque En este caso Si no lo hacemos Podemos Ah por cierto Aquí está el compás ¿Vale? Uy Cambio de cámara Muy raro Ahí está el compás ¿Vale? Por si a alguien le interesa De hecho yo Yo lo recomiendo Agarrarlo Porque Este de O sea En el mapa Te muestra Donde están los cofres Y quieras o no Eso te puede beneficiar Bastante Porque si estás un poco perdido Lo que sea Si la primera vez Que haces el tema Del pozo De cacarico Etcétera Y quieres saber Donde están los cofres Etcétera Para ubicarte un poco mejor ¿Vale? Pues agarra el compás Y es más que suficiente ¿Ok? Entonces voy a ver Sigamos a la siguiente zona Y aquí tener mucho cuidado Porque nada más salir De esa entrada Se activará Esta escultura gigante Entonces a ver Vamos a hacer que Ahí está La matamos Y subimos A esta pared De una verja ¿Vale? Y entramos a esta habitación Esta habitación Estará el subjefe Bueno Bueno chicos Ahora han visto Un corte ¿Vale? La verdad No tengo ni idea Del porqué De ese corte O sea Si soy sincero A ver Ahí Bueno Ahora digamos Que hay que ir matando A este jefe ¿Vale? No es muy difícil Es que estoy Si me da otra en plan ¿Qué te pasa? Estás medio borracho O medio pendejo Bueno pues Es normal la verdad Pero no Es que de De repente Tras matar a este wey Y salir de la habitación Me dio un error El emulador La verdad La primera vez Que me he dado Ese error La verdad Nunca me había pasado Pero bueno Tampoco Lo bueno es que guardé O sea Es lo bueno La verdad Porque si no Ya me veía yo Teniendo que repetir Toda la pinche parte Y tampoco es que Lleve Ay va Dios Me ha salido al lado Que mala suerte acá A ver Vamos a esperar que No Ah A ver Tampoco es muy difícil Eh No Mierda tío A ver Una cosa es Hacer eso Y otra Vete a la mierda Mano Asquerosa A ver No me vas perra No me muerdas Eh bitch A ver Que se vaya para allá Y ahorita voy a Se quemar esta mano Y ya está Entonces a ver Como iba diciendo O sea Nunca había pasado De ese error Por lo cual La verdad Me dejó totalmente Sorprendido O sea La verdad Muy sorprendido Me dejó Pero bueno A ver Vamos a continuar No es un jefe Como pueden ver Difícil De hecho Ya lo acabamos de matar Difícil Este jefe No es Ya os lo digo De antemano Entonces a ver Vamos a abrir Este cofre gigante Y aquí Va a estar Lo que sería El ente de la verdad Que bueno No va a servir Para ver cosas ocultas De la mazmorra Entonces a ver Vamos a quitar esto Y antes que nada Vale Voy a guardar De nuevo Por si acaso Sabes Que nunca se sabe Entonces a ver Si nos ponemos aquí El ente de la verdad Vale Aquí habrá un cofre Que contendrá Una rupia de 200 Por lo cual Vale Esta vez ya no me dio el error Vale Vale Perfecto Perfecto Es que no se Estaba pensando Y teniendo miedo Sabes De que ahí había Como una clase de bug Que me impidiese Continuar con el juego Y uy Que bueno Que no fue así Porque si no Me iba a dar algo La verdad Me iba a dar algo Pero bueno Una vez hayamos hecho Bueno una vez hayamos conseguido El ente de la verdad Vamos a Ponernoslo Primero que nada A ver Vamos a ponernos El ente de la verdad Ahí Y vamos a cambiar Y vamos a cambiar El boomerang Por acá abajo Se me hace más cómodo Dentro de lo que cabe Entonces bueno A ver Para que vean el ente La verdad Básicamente A ver Atacaya Coño A ver Ahí como pueden ver Ahí va Pinche Pinche calavera colega No lo vi Y bueno a ver Lo que vamos a hacer primero Va a ser Ir a conseguir La última llave Que nos hace falta Bueno No todavía no vamos a conseguir Esa llave Vamos a ir para aquí Y luego ya la vamos a conseguir En un momento Vale La verdad Ahora ya no sé Cuanto tiempo llevo La verdad Porque como Como el tema De que tuve que reiniciar O sea Tuve que reiniciar El emulador Y tal Pero la verdad No sé cuánto tiempo llevo Entonces a ver En esta zona Voy a ponerme Las bombas Vale Primero que nada Entonces a ver Vamos a Vamos a matar A todos los murciélagos A ver Si Navi me lo señala Sería Increíble A ver A ver Navi señalamelo Por favor Gracias Ahí Perfecto Matamos a todos los enemigos Ese no hace falta matarlo De hecho no hace falta Matar a ningún enemigo Si sois rápidos Vale Podéis esquivar todo Y a ver Justamente aquí Os recomiendo totalmente Tirar Eh Tirar de O sea Sacar la espada Y ir pegando lo loco Vale ¿Por qué? Porque aquí está este like Que como no tengamos cuidado Nos van a joder totalmente ¿Vale? Lo digo por experiencia Entonces vamos a ponernos El boomerang Que la bomba Al final ni la sucede ¿Vale? A ver Ahí está Esculptura conseguida Y bueno Este cofre No me acuerdo que contendría No me acuerdo que contiene ¿Vale? Pero vamos Yo agarrar No lo voy a agarrar Ya os lo digo yo A ver A ver Es que claro Es que claro Me señala un pinche enemigo Y bueno Pues no me deja De seleccionarlo Uy cabrón Tener mucho cuidado Con no caerse ¿Vale? Porque si os caéis Llegaréis a una zona de abajo Una habitación Un poco grande de abajo Que para salir de ella Necesitan agarrar Rupias plateadas No me acuerdo No me acuerdo Cuantas rupias eran Como en el templo O sea bueno En el templo En la caverna de hielo Para poder Que se desbloquea una puerta Agarrar las 5 rupias plateadas Pues aquí lo mismo ¿Vale? Entonces bueno Vamos a Antes de dirigirnos Para conseguir Otra escultura Que nos falta Vamos a dirigirnos por aquí Saltamos Bajamos por acá Y a ver Subimos por este lado Y entramos por esta habitación Entonces a ver Vamos a hacer Aquí podemos hacer dos cosas Una de ellas Es A ver Vamos a matar primero a esta ¿Vale? Vamos a hacer que nos agarre Para ver Que no que nos agarre No que nos Que Lo podemos matar sin ningún problema Traten de acercarse Directamente a ella No la dejen sola ¿Vale? Porque si no Os la puede devolver Y Y digamos que Os va a gritar de nuevo Y os puede Os puede pegar ¿Vale? Entonces a ver Vamos a prender esta antorcha Justamente esta antorcha ¿Vale? Para que se abra esta tumba Y de aquí de esta tumba Van a salir Dos murciélagos En específico A ver ¿Dónde vas perra? A ver Coño Que no moría El pinche cabrón Entonces a ver Vamos a tirarnos A dentro de la tumba Y aquí habrá Otra llave pequeña Entonces salimos de aquí Vamos a agarrar un par de corazones No pasa nada Y A eso sí Tener cuidado Con No prender otras 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 antorchas Para que se abran otras tumbas Porque si mi orden falla Hay Más Más ¿Cómo se llaman? Más giptos ¿Vale? Hay más giptos por ahí ¿Vale? Por lo cual tener cuidado Y bueno Nada más salir de esta habitación Vamos a dirigirnos justamente de enfrente Y acá habrá una puerta Ahora la abrimos Y dentro de esta habrá una Aquí unos enemigos Y vasijas Que nos van a tratar de matar ¿Vale? Una cosa muy Muy perturbadora Y a ver Vamos a matar A la A la escultura Ahí está La seleccionamos Tiramos del boomerang Y listo Escultura conseguida Nos falta una más ¿Vale? En este templo hay tres esculturas Así que Bueno Vamos a ir a conseguir la última La cual se encuentra justamente aquí enfrente Acá hay otra puerta encadenada Por lo cual entramos Perdón por mi perro Directamente cuando ladra No se calla el cabrón ¿Vale? Entonces ¡Uy cabrón! Joder Que bienvenida es esta ¿No? Dicen Y ahora vamos por este lado ¿Vale? Porque hay un muro Bueno acá hay una Un camino invisible ¿Vale? Podemos ponernos en la entera verdad Y lo vemos ¿Vale? Entonces armatamos a Al escultura que se encuentra justamente aquí Ahí está La grabamos con el boomerang Y listo Y bueno ya completamos Como tal El templo de Bueno el templo La ¿Cómo se llama esto? La mazmorra de De El pozo de Kakariko ¿Vale? No es una mazmorra muy difícil ¿Vale? Así que no creo que Como ahí menciono No creo que os cueste Prácticamente nada Porque prácticamente todo ¿Vale? Todo Todo la mazmorra Se puede hacer Sin necesidad de Sin necesidad de A ver Es que no veo nada A ver Coño No me va a dejar pasar ¿Verdad? Ah A ver Es que no veo Ah A ver Es que no veo Es que no estoy viendo O sea O sea Por el Por el pinche sonido Me tuve que guiar ¿Sabes? Para hacer esa madre Porque no veía Pero bueno Como tal chicos Yo lo voy a dejar hasta aquí Aquí saliendo de la mazmorra Y bueno En el próximo episodio Vamos a continuar Haciendo Más cosas Con Link Niño ¿Vale? Porque todavía nos falta Conseguir bastantes Piezas de corazón Algunas esculturas Que necesitamos obtener Etcétera Básicamente El próximo episodio Va a ser relleno ¿Vale? Lo digo de antemano ¿Vale? El que avisa No es traidor Así que nada Yo lo voy a dejar hasta aquí No olviden seguir mis redes sociales Que estarán en la descripción De este video Así que nada Esto ha sido todo Espero les haya gustado Yo soy Trabay Y nos vemos Hasta la próxima chicos Chau 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 Chau